Squidcraft Game. Es un torneo inspirado en la famosa serie El Juego del Calamar de Netflix, pero en este caso, organizada y creada en el videojuego de Minecraft. En donde participan 150 streamers de toda la comunidad hispana, desde Latinoamérica hasta España, y el objetivo es superar todas las pruebas y retos que se les impondrán a los participantes. El jugador que supere todos los retos y quede como único participante del torneo, ganará 100.000 dólares. Organizado por el Rubius, Auronplay, y Comanche y mucho trabajo detrás, con mods incluidos, los famosos guardias del Juego del Calamar, y una organización increíble, que duró 6 días, y fue en donde streamers lograron cifras de viewers muy altas. Y ahora bien, yendo a la parte interesante del video, el iceberg. Ya saben cómo funciona esto, se pondrán los sucesos, teorías y polémicas que hubo dentro de este torneo, y se posicionarán del suceso más tranquilo y simple, hasta lo más extraño y misterioso. Si les parece, empecemos. Manute, un youtuber barra streamer, que se especializa en subir League of Legends, pero que de vez en cuando juega a otros juegos, como en este caso, a Minecraft, y se sabe que no es la primera vez que juega, ya que participó en Cutreland, una serie de Minecraft donde varios youtubers participaron. Entonces podemos suponer que Manute ya sabía jugar Minecraft, al menos las cosas básicas. Pero se hizo viral un clip, en donde Manute estaba por jugar al juego de la cuerda en los Squid Games, y se puede observar como no está haciendo absolutamente nada, aún así, él piensa como si estuviera ayudando, aquí con el clip. Tío, no se me vuelve la mano, ¿eh? Que sí que le doy, que sí que le estoy dando, chicos, que no me puedo acercar más. Aunque no lo parezca. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? Hay una teoría que dice, que Manute hizo esto a propósito, ya que él no iba a poder estar los 6 días en el torneo, y aprovechó para sacar un buen clip file, en donde, pueda sacar buenas vistas y tal vez hasta ser nominado en los premios Sland como file del año XD, o tal vez se fumó 4 porros, o tal vez quería que pierda alguno de los que estaban en su equipo, no se sabe muy bien, lo que sí se sabe, es que estamos en presencia del probablemente, mejor clip de Squid Game. Sigamos. En la noche, donde todos se podían matar entre sí tirándose botellas que mataban de un golpe, Ibai, supuestamente, por accidente lo mata a Ampeter. Pero lo que es mucha coincidencia es que antes de eso, Ibai le dijo a Ampeter que si lo mataba, le debía 5.000 subs. Les dejo el clip. Parecería feo, sinceramente. No, pero juramento con dinero de por medio. Yo, si os traiciono a nivel de mataros, os doy 5.000 subs a cada uno. Si os traiciono, te mato. Bueno… No, no, lo digo tal cual. Si te mato, 5.000 subs a cada uno. Vale. Si lo hago. No nos podemos traicionar hasta el último día. No. Están muriendo, están muriendo, están muriendo. Tengo miedo. ¡No! Lo he hecho sin querer, lo he hecho sin querer. ¿Qué cojones que te voy a hacer? Hostia, lo he hecho sin querer, que lo he hecho sin querer, que lo he hecho sin querer. Para que justo se dé, de que Ampeter se ponga enfrente de Ibai exactamente en donde Ibai se equivoca y tira la botella por accidente, sumándole que habían hecho la apuesta de no matarse, es mucha coincidencia, y hasta podría conllevar a muchas teorías, pero lo dejo ahí, sigamos. El, es Javi Oliveira, y participó en los Squid Games, llegando hasta el juego de la cuerda, en donde antes de comenzar, en la selección de equipos, fue baneado de Twitch, por mostrar publicidad indebida, y eso hizo que lo saquen del torneo, ya que los demás streamers no podían mostrarlo a Javi, ya que también serían baneados, entonces no solo lo banearon de la plataforma, sino que también quedó eliminado, siendo el un candidato a poder ganar el torneo F en el chat. Vaya lío. ¿Y si no pasa, Raquel? ¡Acaba de morir uno, eh! ¿What? Acaba de morir a alguien. ¿Qué ha pasado? La han baneado de Twitch. La han baneado de Twitch. ¡No jodas! ¿Lo han baneado de Twitch? Sí, la han baneado de Twitch. Antes, sí. No te desconcentréis, no te desconcentréis. Vale, sí, sigamos, sigamos. Estaba comenzando el torneo, ni siquiera se habían visto las caras los participantes, y Tegreth con su amigo, empiezan a especular sobre quién será el primero en morir de los 150 participantes, habiendo una probabilidad tan mínima, que hasta tendrías más chance de conseguir novia de que esto pase XD, y se les ocurre pensar en el participante llamado Unicornio. Lo demás, es historia. ¿Quién hay así que tú crees que va a morir? ¿Tú quién coño crees que va a morir el primero? Yo creo que alguien súper extraño, tipo, eh, a ver qué te diga por aquí. Y lo miras, ¿eh? Unicornio. Unicornio. Hay un pago que se llama Unicornio en el Discord. Yo creo que ese. Acá está, acá está. Gref, Gref, me dijiste que me iba a morir primero, Gref. Anda un ciber a hoy. ¿Por qué no? Sí, dijiste que me iba a morir primero, ¿qué? Unicornio. ¿Viste? Hola, Nemo. Y jugaremos jueves de luces de ti. ¡Unicordio! ¡Ha muerto! Y yo lo dije. Eliminado. Y yo lo dije que iba a morir él, no puede ser. No puede ser. Yo dije que iba a morir él. Auronplay, decide teñirse el pelo de rojo, porque según él, quería un cambio de look, y se lo hizo sobre el final del torneo de Squid Game. La teoría aquí, es que justamente en el capítulo final de la serie de El Juego del Calamar, el protagonista decide teñirse el pelo de rojo, no se sabe si es una coincidencia enorme, o fue a propósito. Trampas, sí, trampas. Siempre en los torneos hay gente que se las ingenia para hacer alguna trampa, en este caso, los acusados fueron Ari Gameplays y Focus, veanlo. Como corre, como corre. Usar el botón, el botón. Botón, 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 no veo un botón, no veo una mierda, no veo una mierda. ¡Ah! Así es. También hemos detectado que Focus ha hecho muchas trampas durante los juegos, así que Focus, por favor, cálmate un mes. Correcto. Estamos viendo, perro. Cuidado. Y lo siguiente es que, porfa, cuando terminen los... ¿Quién era el jefe del juego del calamar? No se sabe, pero se teoriza que podría ser el Rich MC, por ser el mejor youtuber de Minecraft en español, o también se pensaba que podría ser Willyrex, aunque son puras teorías, que se tendrán su respuesta en la segunda temporada del torneo, ya confirmada para 2023. También se habló mucho, sobre lo flexibles que fueron los admins y los guardias, en matar a participantes, y dejarles otra oportunidad. En donde más se notó eso, fue en el teléfono descompuesto, en donde muchas personas se equivocaron, pero se lo dejaron pasar, ¿por qué será eso? Ya que no fueron flexibles con todos, algunos dicen que fueron buenos con quienes les convenía. Shokas, admite que los administradores te perdonaron varias veces, mínimo tres. Claro, pero es que, vale, si a mí los administradores me han perdonado varias veces, entonces a los demás también, ¿no? ¿Cuánta gente tendría que haber muerto en el teléfono escacharrado? ¿Cuánta? Misa tendría que haber muerto de open en el teléfono escacharrado. Si hubiesen sido tan estrictos, Misa hubiese muerto con mi mensaje, porque lo dijo mal, y yo no me sé. Frío, friega, frágiles fraternos. Francés, friega, frío, frágiles fraternos. Francés, friega... Francés, frío, friega, frágiles fraternos. Francés, friega, frío, frágiles fraternos. Lo ha dicho mal, adiós. Adiós. Es verdad, Misa Sinfonía muere en ese juego, pero por otro error, no por ese, y así como estuvieron muchos, no se sabe el por qué, pero a Shadow Une que no saben muy bien español, no le dieron ni una oportunidad. Tomen sus propias conclusiones. Ahora, vamos con lo interesante, el hackeo a Andorra. Seguro la mayoría se entera de esto, ya que los afectados fueron muchos, como Auron, Rubius, TheGreft, y muchos otros. En resumen, mientras se jugaba el torneo de Squid Game, los streamers ya mencionados y otros más, sufrieron una caída de internet, que los hizo apagar el stream repetidas veces, y hasta quedar eliminados del torneo, esto generó rabia en los afectados, ya que el torneo era una gran oportunidad de generar vistas, y suscripciones, con lo cual, hubo una pérdida de dinero bastante grande. Sumándole, que fue un momento único, de un evento que se hace una vez por año y dura solo 6 días. Una de las teorías que se plantearon, fue que el causante de este hackeo de Andorra para perjudicar el evento fue causado, por Riot Games, la desarrolladora de videojuegos, que justo en el mismo momento que estaba el torneo de Squid Games, Riot Games estaba transmitiendo el torneo europeo de League of Legends, y el éxito que generó el torneo del Rubius, hizo que la transmisión de Riot baje considerablemente de visitas, con lo cual, conllevo a ese hackeo a los streamers más grandes del momento. También hay otras teorías más recientes, que se dice que el hacker fue alguno que participó del torneo del juego del calamar, y que estuvo en el Discord de la organización, y pudo tener acceso más fácil a la IP de los afectados, y con esto, que las vistas del Rubius, Greft y Auron, vayan a otros canales. Hasta se llegó a sospechar del Jokas, que gracias a ese hackeo, él fue muy beneficiado, llegando a récords de subs y vistas en vivo. También se sospechaba de alguna empresa de televisión, sabiendo la competencia de hoy en día, de los medios de comunicación de televisión contra Twitch, no es muy descabellado. Auronplay, estaba streameando en su canal como era el desarrollo del torneo, ya que como él es uno de los organizadores y además ya había perdido, se tomó el tiempo de mostrar cosas del mapa del torneo, que no puede ver nadie más que no sean los organizadores, y eso lo llevó a cometer un gran fail. ¿Vale? Supongo que estarán probando las animaciones para el que gane. De momento no ha ganado. Ah, mira, ahora como gane este, como gane este, se van a pensar que todo está trucado. Dios, mira que no te conozco. Spring, creo que te llamas. Espero que no ganes, porque se van a pensar que todo está falsificado. Y acá es donde todo se empieza a poner un poco extraño, ya que Auron cuando hizo esta filtración del ganador, quedaban solo 24 personas en el torneo, y de esas 24, Spreen era un verdadero candidato a llegar a la final, por su gran experiencia en Minecraft comparada con la de los demás, además que todos querían hacer equipo con él en los juegos, como el Rubius y Tegreff, y mucha gente quería que muera en algún juego, ya que no lo querían tener como oponente. Tienes que estar en mi equipo, tienes que estar en mi equipo. Spring, dos osos un destino, piénsalo. No pegas nada en el equipo de Greff, pegas en mi equipo, Spring. Comunicación, comunicación, Spring. Vamos a ser realistas, o sea, ya por no estar en el equipo de Spring, ya hemos perdido, o sea... Ahora, si nos toca contra el equipo de Spring, exactamente. Si no nos toca, estamos bien. Ven lo que les digo, él era verdaderamente un candidato, y que justo salga él, cuando Auron entra al servidor, es muy extraño. Parece hecho a propósito para encontrar un motivo para eliminarlo, o que ya hayan pensado previamente que él iba a ganar, y tenían a Spring de ganador por si llegaba a pasar. Lo que sí, esta filtración, obligó a la organización a eliminarlo a Spring, porque si llegaba de ganar, se iba a pensar que todo estaba armado o algo por el estilo. La similitud del torneo con la serie original, es bastante impresionante, y con esto me refiero a que, muchos de los streamers que participaron, encajan muy bien con los personajes de la serie. Por ejemplo, el Jokas, que se parece mucho al protagonista, ya que ambos son inexpertos en todo y apenas son candidatos, el Jokas dijo que no juega a Minecraft hace años, y el personaje de la serie era alguien que no veían como candidato a ganar. Y a esto, súmenle que además, se dio justo que Jokas tuvo que agarrar el número 1 en el juego de los cristales, ya que todos habían agarrado los demás, igual al protagonista, solo que este, agarró el último número, pensando que sería el peor, pero terminó favoreciéndolo. Antes de comenzar el juego, por favor, seleccionen alguno de los maniquíes... ¡Me ha cojodido uno! ¡No! Y tomen su chaleco. No, voy a tener que coger el 1. No, ya tengo yo... ¡Oh, Dios mío! No, pensé que se cogía con la E. Pensé que se cogía con la E. ¡No, me la contéiner! ¿Has cogido el 1 a Jokas? Ser 16 podría ser peligroso ser el último. Número 1 significa que empezaré el juego. ¿Debería ser el último? No, tampoco parece ser lo mejor. El orden será de mayor a menor. Repito, será de mayor a menor. ¡Oh! ¡Pretzco! ¡Hijo de la gran puta! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me he fumado un porro! ¡Me he fumado un porro, tío! ¡Me he fumado un pedazo de porro, tío! ¡Me he chupado un la puta polla, hijos de la gran puta! Números que tenemos... Es el orden en el que cruzarán el puente. Y como si ya pareciera mucho, Jokas logró cruzar el último cristal, apenas terminaba el contador del tiempo, igual a la serie, en donde el protagonista cruza en los últimos segundos que le quedan. ¡Dale o morimos! ¡Dale o morimos! ¡No, no saltan, tío! ¡Wow, hermano! ¡No me lo puedo creer! A ver, ¿a quién le pasaba? Otras similitudes con la serie fue, que Raptor se parecía al hombre que trabajó en una fábrica de vidrios, y sabía cuál vidrio era el templado y cuál no. También la pareja que hubo en la serie, podría ser perfectamente comparable con Ari Gameplays y Juan. El camino del Jokas, desde que comenzó el torneo, hasta que terminó, es digno de una película. Esto lo digo, por todos los acontecimientos que se dieron, para que él llegue a la final. Empecemos, con que él no juega a Minecraft, lo dice antes de empezar, que no juega desde el 2011. Y yo no tengo ni instalado el Minecraft, creo. Me lo he bajado, pero no sé ni siquiera si lo tengo instalado. Yo no he jugado al Minecraft desde 2011. También, antes de comenzar el juego de equipos de estar vendados, Xokas hace equipo con Barbie al último momento, y también, antes sufre unos problemas en la computadora, lo que hace que casi se pierda el juego, pero se solucionó justo antes de empezar. Así que voy a solucionar ese problema, ese problema lo voy a solucionar de la siguiente manera. Quito el PC de gaming, que no me importa, lo reinicio tranquilamente, menos mal que no hemos empezado a... Es el destino. Voy a ganar. Es el destino. Es el destino, tíos. Que Barbie me haya elegido a mí, y que hayamos pasado esa prueba, es el destino. Es destino, tío. Es el puto destino. De verdad, tíos. Estoy completamente convencido. Es el destino. Que no se haya iniciado la prueba, a tiempo, antes de que me petase el ordenador y lo tuviese que reiniciar, es destino. Después, se salvó de milagre en el juego del teléfono descompuesto, gracias a Misa que le dice que la palabra correcta era nubia y no rubia, sino Xokas estaba muerto. Que diluvia la lluvia. Repite. Nubia anuncia que diluvia la lluvia. Rubia anuncia que diluvia la lluvia. Rubia anuncia... Nubia... Nubia... Nubia anuncia que diluvia la lluvia. Y también aquí, en el juego de las sillas, casi pierde. Y por si pareciera poco con todo esto, en el juego de los cristales, eligió el número uno, que en principio era el orden en el que iban a saltar, y estaba jodido, pero el destino hizo de las suyas, y el orden terminó siendo de mayor a menor. Al final, terminó perdiendo el Xokas, pero sin duda tuvo un destino que parecía escrito, parecía que el torneo giraba en torno a él. Y para concluir, en lo más profundo de la lista, hablaremos de la teoría que dice que, todo estaba organizado para matar a los mejores jugadores de Minecraft. Poniendo juegos como el del teléfono descompuesto, en donde trata más de prestar atención y de tener buena memoria, que de jugar bien al juego en sí, ese era un juego para sacar a los mejores, por eso también, fue el juego que más duró, y terminó siendo eliminado Shadowune, que era un gran candidato a ganar. Y muchos otros muy buenos jugadores de Minecraft que también fueron eliminados. No lo veo mal igual, el hecho de que quieran eliminar a los mejores jugadores, para que sea más justo, pero el hecho de que cambien el orden de los números al último momento, es medio sospechoso. Bueno linces, espero que les haya gustado el video, jeje, adiós. Dea se iba así nomás, mentira, espero que si les gustó, denle like, y suscribanse, y si quieren, denme otras ideas de Iceberg u otros videos, los quiero chicuelos, bye yo no lo descargo porque ya lo tengo, xdxdxdxdddddd, perdón. Siempre quise hacer eso con loquendo xd.